¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás tan triste? Hola Masi, es que hoy ha salido mi juego favorito y no tengo el dinero suficiente para comprarlo ¿Has probado a comprarlo en G2A? ¿G2A? ¿Qué es eso? Pues mira, G2A es una página web en la que puedes comprar juegos mucho más baratos que en cualquier otra tienda Tienes el enlace abajo en la descripción Hazme caso, compra tus juegos más baratos en G2A y ahorra mucho dinero Muchas gracias Masi, a partir de ahora ya sé dónde comprar todos mis juegos ¡Buenos días mundo! ¡Hámanes un nuevo día en la sema de la milla! ¡Estás pidiendo ayuda! ¡Estás pidiendo ayuda! ¡Un momento! Creo que ese es Marshall de la Pau Patrol ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Marshall! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es esto? ¿Pero qué ha aparecido aquí enfrente de mi casa? ¿Por qué está ahí el logo de la Pau Patrol y está todo esto lleno como de portales de colores? ¡Chicos! ¡Mirad! Pero hay portales de todos los colores absolutamente ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde ha salido todo esto? No tiene absolutamente nada... ¡Ah! ¡Que está aquí la bruja! ¡Hola señora bruja! ¡Hola querido! Un momento ¿Tú tienes algo que ver con estos portales que han aparecido aquí enfrente de mi casa? ¿Tú qué crees? Pero, un momento ¿Y el grito de Marshall? ¡Ha sido tú señora bruja! ¿Dónde está la Marshall? ¿Cómo que dónde está la Marshall? ¿Dónde está Marshall? ¡Responde ahora mismo! Ven, ven querido ¡Voy, voy, voy! ¡Ay Dios mío chicos! ¡No me lo puedo creer! La bruja está trabando algo extraño Ha creado como un montón de portales de colores Y está el logo de la Pau Patrol Así que creo que es algo racionado con el grito que hemos escuchado al principio del día ¿Qué ocurre señora bruja? ¿Dónde está ahora mismo la Pau Patrol? ¿Por qué tienen estos portales aquí? Pues mira, he encerrado aquí en cada portal a todos los personajes de la Pau Patrol ¿Cómo? ¿Has encerrado a todos los personajes de la Pau Patrol uno en cada portal? ¿Pero y eso para qué? ¡Maldita bruja! ¿Tú quieres salvarlo? ¡Sí! ¡Sí quiero salvarlos! ¡Claro! ¡Son mis amigos! Pues todo el mundo tiene que suscribirse ¡Dale a Like! ¡Comentar la palabra portal! ¡Para que puedas ayudar a todos los amigos! ¡Vale! ¡Vale pues chicos y chicas! ¡Por favor ya me voy a escuchar a la bruja! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de Like ahora mismo! ¡No olviden suscribirse al canal para no perder ningún vídeo! ¡No olviden comentar la palabra portal! ¡Para poder entrar a los portales a rescatar a los miembros de la Pau Patrol! ¡Bien! ¡Maldita bruja! ¿Pero por qué has hecho esto? ¿Qué te han hecho los perros de la Pau Patrol? ¿Qué te han hecho los chicos de la Pau Patrol? No tienen por qué Pero hay una cosa importante ¿Cómo? ¿Qué es una cosa importante? ¿Qué me quieres decir señora bruja? Tendrás que conseguir ayudarlos a todos Pero por orden alfabético ¿Cómo que? ¿Cómo que por orden alfabético? No podrás salvar a tus amigos Así que no descojas el portal equivocado ¿Cómo me estás diciendo que no puedo elegir el portal equivocado? Sino que tengo que elegirlo en el orden alfabético De la A a la Z Exacto ¿Pero y cómo sé qué portal es el de cada uno? Si no hay nombre, solo hay colores ¿Tengo que adivinarlo por el color? Pues ahí sería la dificultad ¿Pero y qué tengo que hacer? ¿Tengo que cruzar y rescatarlo? Por ejemplo, ¿quién sería este color? El rojo ¡Este es Marcial seguro! Porque Clara es el único perro que tiene un traje rojo en la Pau Patrol Exacto Y no te puedo dar más pistas, querido Vale, pero oye Y yo me llevaré algo a cambio, ¿no? Si consigo rescatar a todos los perros de la Pau Patrol, ¿no? Claro, un premio Aparte de salvar a tus amigos Un premio que te va a gustar mucho Pero ojo No pienso darte nada para ayudarte ¿Pero y entonces cómo voy a entrar a rescatarlo si no tengo nada en el inventario? Eso ya tendrás que buscarte la vida Vale, ahora vengo De verdad, esto que es como una especie de concurso o algo así que te has inventado Diviérteme Diviérteme Bueno, yo voy a rescatar a mis amigos No voy a divertirte, señora bruja ¡Ahora vuelvo! Bueno, chicos, creo que si no me equivoco Aquí dentro tengo un bate de béisbol Aquí está, perfecto Con esto podré entrar por los portales a rescatar a mis amigos Chicas, voy a ir a jugar a un juego que se llama No elijas el portal equivocado de la Pau Patrol Deseadme muchísima suerte ¡Allá que voy! Vale, vamos allá He conseguido un bate de béisbol, señora bruja Así que con esto ya podré cruzar los portales de la Pau Patrol A ver, pensemos Tiene que ser en orden alfabético Entonces, a ver Esto es Rosa Es Sky Este es Rubble Este puede ser Rider a lo mejor Este es Rocky Marshall Este no sé Este Chase Este Tracker Y Suma Entonces Entonces este tiene que ser Everest, seguro Vale, entonces a ver Por orden alfabético A, B, C, D Vale, creo que el primero Tiene que ser Chase Porque es con la C La tercera letra Sí, porque no hay nadie que empiece por A ni por B Entonces tiene que ser Chase Así que voy a cruzar el portal, chicos La 3 1, 2 Y 3 ¡Ah! ¡Eh! Chase, estás aquí Chase Tiene una casetita de perro Estábamos aquí dentro del portal Mira, desde aquí se puede ver a la bruja Está por fuera Pero señora bruja ¿Qué tengo que hacer? Si está aquí No se mueve Chase ¿Qué tengo que hacer? O sea Un momento No me digas que Señora bruja No tendré que darle golpes ¿No? Señora Señora bruja ¿Qué se ha ido? Tengo que darle golpes A este Este no es el Chase De verdad Porque no habla Chase Hola Me escuchas Soy Mansi Voy a rescatarte Creo que tengo que darte golpes ¿Vale? Así que Nada Te voy a pegar ¿Vale? Venga Allá que voy Lo siento Chase ¡Ay! ¡Ay! Acaba de salir del portal Vale, perfecto Lo he sacado del portal Quizás esta es la forma De conseguirlo, chicos Ahora tengo que acabar con él Lo siento Chase Vale, perfecto Lo he logrado ¿Lo he hecho bien, señora bruja? Bueno, esta sí A ver si la segunda también He hecho el primer portal ¿Es el correcto? Sí ¡Bien! Perfecto Vale, muy bien Muy bien Vale, señora bruja Entonces para El segundo ¿Quién será? Para saber Que ya he acabado Con ese ¿Hay alguna forma De desactivar el portal O algo? No sé A lo mejor Puedes romper El portal Por aquí A lo mejor Para que No se vea Que ya está Usándose el portal No sé Romper el portal Yo me encargo Querido Piensa tú ¿Cuál va a ser El siguiente? El siguiente A ver S R R R M E T Y Z ¿Cuál es la primera letra? Pues Hombre Yo supongo que será Everest ¿No? Con la E A, B, C, D, E Pues tiene que ser Everest Chicos, seguro Tenemos que entrar A este portal A la E Tres Una Dos Y tres Aquí está Everest Hola Everest Lo siento Tengo que rescatarte Tengo que acabar contigo Pero primero Tengo que sacarte De este portal Así que ven Sígueme Everest Ahí está Perfecto 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 Me está siguiendo Y ahora tengo que acabar con ella Lo siento Everest Hasta luego Nos vemos en la torre De la Paw Patrol Y ahí está ¿Lo he hecho bien? Sí También lo he hecho Lo he hecho bien, chicos Perfecto Ya llevamos Dos de nueve Así que ahora nos quedan Uff Nos quedan un montón todavía Vale, a ver El tercero ¿Quién será? A ver Esto es S R R R M T Y Z Pues ¿Cuál va antes? A ver, R Hay como tres personajes Que empiezan por R Luego uno que empieza por S Y por Ah, tiene que ser Marshall ¿Seguro? Porque la M va antes que la S Y que la R Y que la Z ¿Está seguro lo que pienso? Sí, estoy seguro Quítese, señora bruja No, yo me sé el alfabeto Quítese que voy Voy a elegir el portal de Marshall A la de tres Una Dos Y tres Vamos Ahí estamos Hola, Marshall Lo siento Vente conmigo Vente, vente Vamos para afuera Perfecto, perfecto Y ahora acabamos aquí con Marshall Y será uno menos por salvar ¿Lo he hecho bien, señora bruja? ¿Todo correcto? Perfecto Llevamos tres portales de los nueve que hay Tan divertido Vale, y ahora nos queda S, R, 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 T y Z Vale, pues hay tres personajes por la R Ahora hay que elegir cuál va primero Este es Rabel Que es R, U Este será Raider Que es R, Y Y este es Rocky Que es R, O Y O, Y y U Pues este va primero R, O Es antes que R, I Y R, U Así que vamos allá A por Rocky Opa Hola Rocky Vente conmigo Lo siento Tenemos que reciclar este portal Así que tiene que venir conmigo Y voy a acabar contigo Para poder rescatarte Lo siento Rocky Nos vemos ahora en la torre de Lava Patrol Vaya ¿Lo he hecho bien? Sí Perfecto Pues vale Ahora nos queda R, Y y R, U Pues va antes la U Así que vamos ahora A por Rubble Hola Rubble Vente por aquí Conmigo Vamos a construir un futuro mejor Pero primero tengo que acabar contigo Para que vuelvas a aparecer en la torre Hasta luego Rubble He elegido el portal correcto Sí, la bruja Estoy haciendo menos divertido De lo que yo creía No he logrado Y ahora vamos a por R, Y De Raider Vamos allá Aquí está El líder de la Paz Patrol Hola Raider Vente conmigo Que tengo que rescatarte Tengo que sacarte este portal Que ha hecho la bruja Y ahora Volverás a la torre de la Paz Patrol Perfecto ¿Y cuánto nos queda? Mira, nos queda El de Sky Que seguramente es ese de ahí Y nos quedan Creo que son los dos últimos De la derecha Que serán Tracker y Zuma Entonces, pues El primero tiene que ser La S De Sky Así que vamos al portal De color rosal Claro Por eso soy el alcalde De Plata Novilla ¿Qué te crees Señora bruja? Vamos allá Aquí está Sky Hola Sky Vente por aquí conmigo Vamos, vamos Sal del portal Ahí está Ya lo hemos conseguido Y ahora acabamos con ella Y volverá a la torre De la Paz Patrol ¿Qué te parece bruja? Estoy a punto ya de terminar Solo me quedan dos portales Solo me queda El de Tracker Y el de Zuma Y es muy fácil Adivinar cuál va primero Porque la Z Es la última letra Del abecedario Así que este será el último Así que vamos a por Tracker Vamos Tracker Sal Madre mía Casi no sale Lo siento Pero ahora nos veremos De nuevo en la torre Vamos Y nos queda El último portal Chicos Lo vamos a lograr Vamos a elegir El portal correcto Por novena vez O sea Nueve portales Y no falló ni uno Así que ahora ¿Y estás seguro De que puedes entrar? Pues claro que estoy seguro Si ya no queda ninguno más Este es el último Señora bruja Y has comprobado Que no queda ningún portal oculto Y que te puedo hacer el lío Para que pierdas Eso es un creeper volando Bruja Mira, mira Ahora vamos a por Zuma Vamos Zuma Sal del portal Tenemos que liberarte Querido Lo siento Ahora nos veremos Zuma Ahí está Lo he conseguido Hemos acabado Con los nueve portales Hemos elegido El portal correcto En nueve ocasiones Y hemos liberado A toda la Pau Patrol Vamos bruja Lo he conseguido ¿Dónde está mi premio? Bueno Un trato es un trato Aunque pensé Que ibas a fallar alguno Y que podría divertirme El día de hoy No has fallado Ninguna ¿Cuál es mi premio? Tu premio es que hoy No acabaremos con todos los personajes De la Pau Patrol Por desgracia Sino que los has salvado Ah, los he salvado Bien ¿Y dónde están? Quiero ir a verlos ¿Dónde se encuentran? El premio para tus amigos A ellos seguro Que sí les gustan No, comida de perro Era un regalo para ti ¿Pero y dónde está la Pau Patrol Bruja? Dímelo ¿Dónde se encuentran? Oh, búscalo Están a salvo Pero búsquenlo ¿Cómo? Pero Acabas de desaparecer Dios mío Maldita bruja Tanto hoy me ha dado aquí Una comida de perro Pero mira Se lo voy a donar A la Pau Patrol chicos Porque los hemos rescatado todos Y a lo mejor están ahí arriba En la torre Vamos a ir para allá No me lo puedo creer chicos Hemos conseguido liberar A la Pau Patrol De las garras de la bruja Y sacar a todos los perros Y también a Raider De esos portales de colores Menos mal Que lo he sabido elegir perfectamente Si es que soy todo un crack chicos Así que venga Vamos para allá A la torre de la Pau Patrol Vamos para arriba Ay, de verdad Espero que estén todos aquí chicos Voy a regalarles esta comida de perro Que seguro que a lo mejor Tienen bastante hambre Así que Vamos a ver si nos los encontramos por aquí ¡Oh! Están aquí chicos Aquí están Todos los miembros de la Pau Patrol chicos Os he echado muchísimo de menos Mirad Aquí tenéis un poquito de comida de perro Hoy he elegido el portal correcto De la Pau Patrol En Minecraft ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!